También habló Ariel Soto, que es presidente de la COPAE de este encuentro. Bueno, fue de varios temas, fue un tema puntual. COPAE es la Confraternidad de Pastores Evangélicos, y lo que se dedica es a tener una mirada espiritual de la ciudad, vamos a decir. Entonces hubieron varios temas que estuvimos tratando, gracias a Dios, con resultado positivo, fue muy bueno. Estuvimos hablando no solamente del hospital, estuvimos hablando de cartelería, que va a tener un impacto para la ciudad. Estuvimos hablando acerca de, bueno, de unas reuniones, una serie de reuniones que tenemos un programa especial, tenemos para el mes de septiembre, eso va a estar muy bueno. Así que fueron varios temas, algunos temas, por ejemplo, terreno de los pastores o servicios que aún falta dentro de la ciudad y todo eso. la seguridad dentro de la ciudad y de eso hemos estado hablando. En cuanto a las necesidades específicas de las iglesias, ¿cuáles son y de qué manera el municipio vino ayudando o puede seguir ayudándolas a ellas? Bien, en realidad no hemos hablado acerca de las necesidades de las iglesias, sino más bien que las iglesias puedan aportar para que la sociedad pueda estar mejor, porque la mayoría de las instituciones eclesiales realizan su mantenimiento y su edificación en pulmón, en conjunto con todos los hermanos que asisten, con toda la grey, vamos a llamar. Y el municipio por ahí puede aportar algún subsidio para alguna que otra congregación y eso está bueno. Así que los que integran COPAE tratamos de poder favorecer a la sociedad y no solamente ser favorecidos. El principio bíblico dice que es mejor dar que recibir. ¿Fue fructífera entonces la reunión con el señor Intendente? Sí, completamente, completamente, completamente. Y como lo digo recién, por ahí quisiera aclarar que no venimos a pedir, sino que venimos a poder aportar ideas, a poder aportar consejos. Lo que Dios me estuvo hablando en este tiempo acerca de toda la gente que puede estar detrás y ejerciendo algún tema de algún, a ver, algún trabajo social o algún trabajo directivo sobre todas las cosas. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con justicia. Y hay que hacerlo, pero también hay que hacerlo bajo el temor de Dios. Porque todos algún día, incluso vos o yo o cualquiera que sea, algún día vamos a estar cara a cara con Dios. Y vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, ¿qué fue de tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida? Y todo eso. Así que ese es el mensaje, básicamente. ¿Se van a seguir fomentando este tipo de reuniones con los directivos, con las autoridades municipales? Sí, claro que sí. Nosotros estamos para servir, al igual que ellos. O sea, somos un complemento. No andamos con rivalidades ni con cuestiones. No, no, no. Somos un complemento para el servicio de lo que es las autoridades que han sido elegidas. No, 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 no Gracias por ver el video